¡Estoy recargando! Bueno, pero él flashe ahora ¿Quién está? ¿Qué pasa? Doc, ¿no? Sí, está Doc Doc Aquí hay una mira ahí ¡Rompe, rompe! ¡Vamos, vámonos! ¡Wey! ¿El Drone Deco? ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡Flashá, Juanpi! ¡Flashá! ¡Flashá! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vamos, vano! ¡Los armes de bomba e igniciado! ¡Protejan el CEDAC! ¡Curé ahí, Juanpi! ¡Está ahí, Juanpi! ¡Está ahí, Juanpi! ¡Me mataron al nadador! ¡Está abajo, está abajo! pinto seáis me hice la isa mío ya sea el papá amigo alto